Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días El Salvador, bienvenidos a este día jueves. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permanecer con nuestra fiel sintonía en este día que también por decreto legislativo, pero más allá que por decreto legislativo, como lo conversamos el día de ayer, se conmemora el Día Nacional de la Oración. Un momento oportuno para que todos los salvadoreños, cada quien desde su propia perspectiva de religiosidad, espiritualidad, pueda hacer un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y podamos de alguna manera establecer esa relación por medio de la oración, que no es más que un encuentro de conversación íntimo. Así es que desde ya los invitamos a que aprovechemos este día para poder honrar esos momentos oportunos de nuestra intimidad frente al Creador. Así es que bienvenidos una vez más a esta edición de su programa Diálogo 21. Este día un análisis político electoral para quien le doy la más cordial bienvenida y conocerla desde la perspectiva con la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz. ¿Qué tal Claudia? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, buenos días también a toda la audiencia de diálogo. Bueno, pues qué bien, estamos conmemorando el Día Nacional de la Oración. Sin duda somos un pueblo con mucha fe y creo que eso también es lo que nos debe impulsar también a sacar adelante a nuestro país y trabajar por la dignidad de la gente. Así es, en efecto, vamos a... Bueno, por cierto, se hizo una declaratoria también en la Asamblea Legislativa con la presencia de un sínodo de pastores evangélicos, ¿no? Sí, así es, así es. El martes tuvimos esas visitas y tuvimos esos momentos de reflexión y oración por nuestro país y por los gobernantes. Entendería que se va a hacer una declaratoria también del Día del Pastor Evangélico, ¿no? Así es, así es. Ok. Bueno, vamos a este día, como lo decía Claudia, a hacer un análisis, una lectura desde tu perspectiva de cómo examinas el clima político electoral. Un tema que veo que sale a luz pública es precisamente la necesidad de contar con los recursos pertinentes que la ley les otorga a los partidos políticos en un momento electoral, como es el tema de la deuda política, que no la hay, ¿no? Sí, bueno, la deuda política es un tema que los partidos políticos lo tienen reconocido por ley como un derecho. Sin embargo, estamos en un momento donde la ley a veces se cumple cuando conviene y cuando nos conviene no se cumple. Pero mira, Ernesto, realmente nosotros como vamos no estamos contando con esto de la deuda política, aunque es un derecho, por esta arbitrariedad que te digo de que no sabemos si se va a entregar o no se va a entregar. No estamos contando con eso y tampoco es el enfoque que nosotros tenemos. Nuestro enfoque va más allá del tema de las elecciones y va en relación también a cómo trabajamos para cuidar la dignidad de la gente y no el dinero nada más que van a ocupar los partidos políticos. Yo te tengo una muy buena noticia en este día. Sí, qué bueno. Y es que recuerdan los amigos y amigas televidentes que hace algunas semanas, en el pasado mes de octubre, la Asamblea Legislativa hizo un recorte del presupuesto general del Estado del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio también de Desarrollo Local. Y recuerdan muchos amigos y amigas televidentes que se le quitó 60 millones de dólares al Ministerio de Educación. Algunos representantes del oficialismo, incluso diputados, el mismo jefe de Fracción de Nuevas Ideas, ha mencionado públicamente que esos fondos se trasladaron también al MOP, al Ministerio de Obras Públicas, y a la DOM para poder hacer las escuelas que estaban faltantes. Pero la buena noticia es que hemos encontrado, gracias al trabajo de mi equipo también, y el análisis que hacemos permanente de la ejecución del presupuesto, en que se ocuparon esos 60 millones de dólares. Y además en que se ocuparon los 7 millones de dólares que también se le recortó al Ministerio de Salud. Se ocupó en deuda, Ernesto, en deuda. Y en deuda, sobre todo en deuda interna, y esto lo tenemos en la fuente, justamente son datos oficiales, datos del Ministerio de Hacienda, de la ejecución presupuestaria hasta el mes de octubre, que fue justamente el mes en el cual se hizo esta reforma. Sobre todo deuda interna y los intereses de deuda. Deuda interna quiere decir que no son préstamos de organismos internacionales, que van para X o Y proyectos, sino que se ocupa para financiar el día a día del funcionamiento normal del Estado y, bueno, en algún momento donde no se tiene el flujo de recursos. Entonces, esto nos parece una señal preocupante. Y también, no solamente a dónde se fueron esos recursos, y también que esto desmiente categóricamente ese discurso que me parece que incluso, como ya te dije, el mismo jefe de fracción del partido de gobierno mencionó que no se dejara a la gente engañar por las mentiras de la oposición. Creo que los que han mentido son los representantes del oficialismo a ocupar dinero que inicialmente estaba destinado para el mejoramiento de escuelas, para el mejoramiento del saneamiento. Es decir, que existan sanitarios dignos en las escuelas para temas relacionados a la formación docente y otros. Y también en el ramo de salud, por ejemplo, el dinero que se iba a destinar para tener laboratorios clínicos en el hospital de Chalchoapa, arreglar el techo del hospital de San Suntepec en Cabañas, para tener una unidad y mejorar una unidad de hemodiálisis en el hospital San Rafael. Estos son algunos de los proyectos de los cuales estamos observando, en los datos oficiales, de los cuales se extrajo el dinero, o se trasladó, o se recortaron esos fondos. Esos proyectos de inversión pública, de inversión en educación y en salud ya no van más. Y en el ámbito de desarrollo local, proyectos destinados a la reducción de la pobreza, incluso proyectos destinados, por ejemplo, para la beca en educación de la víctima del mozote, a todo eso y otras cosas, se le ha quitado recursos para pagar deuda. Y esto nos habla, Ernesto, de la necesidad de tener una mejor asamblea, porque justamente es la asamblea legislativa la única entidad del Estado, el único órgano del Estado con la más alta facultad de frenar y de controlar el endeudamiento público, el endeudamiento del Estado. Y con la asamblea que tenemos eso no pasa. Hay carta blanca, hay una ruta abierta para el Ejecutivo para endeudarnos. Y el nivel de endeudamiento, y cierro con esto, el nivel de endeudamiento que tiene el Estado salvadoreño, como ya lo estamos viendo en los datos, está siendo atentatorio hacia la dignidad del pueblo salvadoreño. Ok, veamos un poco. Yo recuerdo que fueron alrededor de 60.4 millones de educación, ¿verdad?, que se generaron, 14 millones de seguridad para reorientar las obligaciones generales del Estado, que fue parte del debate que se generó en ese entonces. Si no me lo recuerdo, fue a mediados de octubre que se hizo toda esta modificación al presupuesto, la propuesta. De alguna manera esto causó como bien una serie de polémicas. ¿Esto conlleva pensar, bueno, realmente estamos pasando la línea de lo que ya en la historia misma del presupuesto estamos hablando de país, de tener más deudas que compromisos cumplidos a la hora de hacer inversiones? Así es, y es una tendencia que desde el partido vamos, hemos señalado desde el año 2019, desde la discusión del presupuesto del 2019, y no solo nosotros, sino también organismos especializados en el análisis fiscal del país, han mencionado el mismo Fondo Monetario Internacional, ha mencionado el año pasado en el análisis del capítulo 4, y en subsecuentes informes para El Salvador, que la deuda en El Salvador va en una ruta insostenible. Más allá de los diferentes esfuerzos que ha hecho el Estado salvadoreño para ir pagando compromisos que se tenían de largo plazo, o para hacer recompra de bonos, etc., a pesar de esos esfuerzos, la deuda va en una ruta insostenible, y la única entidad que puede realmente ir parando eso y pedir cuentas, es decir, en el decreto donde se hizo este cambio, solo decía pasa de salud a hacienda, de educación a hacienda. ¿7.4 millones de salud? Aquí tengo el dato, en total fueron 108 millones a una serie de instituciones, pero tenemos 60.4 millones a educación, 14.07 millones a seguridad y justicia, 10 millones a desarrollo local, 7.4 millones a salud, 3.20 millones a agricultura y ganadería, así entre otros, ¿verdad? Entre otros. Pero hubo una votación, y todos esos elementos argumentativos que se generaron, a qué llevaron, porque hubo una votación entre Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, a excepción de ustedes, Vamos, FMLN y ARENA, los 14 diputados. Claro, así es. Y es que además este cambio en el presupuesto pasó por dispensa de trámite. Entonces, la pieza de correspondencia que generaba estos cambios pasó a último minuto. Entonces, creo que es bien elocuente, es bien ejemplificativo de cómo se está manejando el dinero público y de cómo se está generando también una falta de controles al poder, una falta de controles al uso de los impuestos de los salvadoreños. Yo estoy segura que los padres de familia que nos pueden estar viendo y que están cerrando el año escolar pueden decir, no, es que realmente hacen falta recursos en los centros educativos, hacen falta recursos en el sistema educativo nacional. Igual, los usuarios del sistema público de salud ha sido evidente en muchas ocasiones las necesidades y las carencias que existen. Y han sido justamente proyectos de inversión donde hay recorte, donde se trata de proyectos para mejorar y cosas que queden y hay recorte. Entonces, la conclusión de todo esto es que más allá de tener una asamblea legislativa, que es lo que existe actualmente, de diputados que solo llegan a apretar el botón sin analizar las consecuencias de las leyes que se aprueban y que se aprueban de forma expresa la carrera por dispensa de trámite y solamente dicen amén, pero no están viendo cómo puede afectar la dignidad de la gente. Yo recuerdo que en ese debate, bueno, voy a tratar la manera de recordar un poco los elementos que se esbozaron en ese debate, porque tú calificaste de aberrante, recuerdo que ese fue el término que ocupaste, aberrante la decisión de hacer esa reorientación o de quitarle el presupuesto. Pero por otro lado, también tengo versiones, recuerdo, del diputado Guillermo Gallegos de Gana, que decía que de alguna manera lo que se estaba haciendo es pagando deuda de largo, mediano y corto plazo de los gobiernos anteriores. A ver, según los datos que tenemos, la mayoría de los 108 millones, 79 millones, han sido para deuda interna. Y la mayoría de deuda interna que se emite en el país es para un año, es de corto plazo, porque no estás prestándole grandes montos a organismos internacionales para proyectos, sino para pagar deficiencias temporales de ingresos en el Estado. Y de cualquier manera, de cualquier manera, habla de presupuestos mal hechos, habla de que se recorta justamente en aquellos rubros donde hay más necesidad de avanzar en el desarrollo de la población salvadoreña. Y también se decía que se estaba haciendo eso porque ya habían terminado de ejecutarlas, los presupuestos, de que ya no era necesario, digamos, seguir gastando, porque ya se había cumplido con todo, una mentira total. Es decir, para empezar, los presupuestos no estaban ejecutados ni en el 80%, más allá, un poquito más del 60% en educación y más o menos el mismo monto de ejecución en los otros ministerios. Entonces, sí, aberrante e injusta una reforma. Y hoy día, gracias al trabajo que estamos haciendo desde el Grupo Parlamentario de Vamos y que queremos un trabajo que queremos multiplicar luego de las siguientes elecciones, si el pueblo salvadoreño así no tiene a bien. Exactamente, vamos a hablar de eso. ¿Es sostenible este hallazgo de pruebas en cuanto a pruebas de decir que se van reorientadas a otro fin y no con el propósito que se hizo? Ernesto, son los datos oficiales, no me lo estoy inventando. No tiene nada que ver esto, como en su momento lo han sostenido, de que la oposición siempre busca en su momento poner... No, porque yo no puedo hablar por otros partidos de oposición. Hablo por el partido Vamos y creo que el partido Vamos es el de los que más se pronuncian y hacen un trabajo independiente, coherente, profesional, valiente en la Asamblea Legislativa y lo estoy diciendo con los mismos datos oficiales. Entonces, justamente el mismo decreto decía que iba para Hacienda, no decía que iba para el MOP, no decía que iba para la DOM, tendría que haberse puesto en el decreto si es que iba de estos ministerios donde se recortó a otra entidad estatal, pero no lo decía, solo decía obligaciones generales del Estado y hoy podemos saber con los datos de ejecución que son públicos, cualquier medio de comunicación, cualquier especialista puede ir, ¿verdad? Y yo creo que lo que toca, más allá de cuestionar si estos datos son o no reales, que lo son, es pedirle una explicación a los titulares de los ramos correspondientes. Y este es el trabajo que debe hacer una Asamblea Legislativa que vele por los intereses de la población, por las necesidades de la población que represente las cosas más sentidas del pueblo salvadoreño, controlar el poder y cómo se está ocupando el dinero público y para eso necesitamos una mejor Asamblea que cuide la dignidad de la gente. Es interesante colocar estos y otros elementos que se escuchan en el debate legislativo para comprender qué puede venir por delante, sobre todo en este proceso de transición electoral que está viviendo. Tú decías, bueno, eso es lo que se espera, que la próxima Asamblea Legislativa tenga todos los elementos pertinentes para hacer un mejor enjuiciamiento o mejor dicho, un mejor papel de fiscalización en estos temas. Así es, y definitivamente yo creo que la gente al votar, la gente piensa en tener un mejor futuro. Y justamente la mayoría de la población ha quedado claro que no quieren regresar al pasado. Nosotros tampoco queremos regresar al pasado, pero vemos que el partido que está gobernando, el que tiene muchos elementos, muchas figuras que justamente son representativas de la forma de hacer política del pasado y que vienen también de aquellos partidos que ya gobernaron. Y no solo con las personas, sino con las prácticas. Ocultar a dónde va el dinero o dejarlo así como entredicho, ¿verdad? A dónde se va a ocupar ese dinero. Yo creo que ante un futuro que se nos está ofreciendo de criptomonedas y criptomentiras, ante un futuro que se nos está ofreciendo de luces LED o de diferentes cosas que puedan impresionar en un momento, el partido Vamos ofrece también un trabajo con la gente, escuchando a la gente, para un futuro, no regresando al pasado, fíjate, sino construir a partir de ahora un futuro donde realmente se cuide la dignidad y se cuide aquellas poblaciones más vulnerables. Y el trabajo que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa con las causas que hemos defendido, trabajadoras de maquilas, trabajadoras domésticas, hemos acompañado a las vendedoras de los mercados que no están funcionando adecuadamente para ese sector vulnerable. Hemos acompañado a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, las víctimas de personas, las familias, las madres de personas desaparecidas por la violencia de pandillas. Hemos acompañado también al sector agropecuario que es tan clave en nuestro país y a quienes no se les está escuchando. Y estamos representando las causas justas del pueblo, de aquellos que necesitan más atención porque sus causas derivan en el bienestar de la población. Entonces queremos representar al pueblo, somos el pueblo, y el pueblo no va a permitir que se siga abusando de sus derechos y del dinero público. Hablando de ese papel ya, y dejando un poco el tema en la Asamblea Legislativa que planteabas como noticia nueva que nos traes esta mañana, hablando de ese papel como partido Vamos y sabiendo que está sometido en este momento que vive el país en materia electoral, pregunto, ¿hay reglas claras para poder competir? ¿Cómo ven ustedes el momento de cómo se está jugando el rol, en este caso, el árbitro del Tribunal Supremo Electoral? Sí, bueno, hemos visto con preocupación y también con mucha tristeza por lo que implica para la democracia de El Salvador, cómo el Tribunal Supremo Electoral tiene un doble estándar. Para algunos temas, algunas decisiones, sí aplica la Constitución, sí aplica la ley electoral, sí aplica los plazos, pero para otros no, para otros se puede flexibilizar un poco el criterio, se puede estirar un poco lo que la ley dice o se ignora lo que la Constitución establece. Y hay un tema que realmente me parece también grave y me parece que toda la población salvadoreña, nosotros como partido Vamos estamos dándole seguimiento y es el tema del voto electrónico por internet de los hermanos que viven en el exterior, que su derecho a emitir el sufragio como ciudadanos salvadoreños que son debe estar garantizado con los más altos niveles de integridad y también de seguridad informática, de controles, de, bueno, incluso hubiese sido ideal poder tener previo, ¿verdad?, a que entráramos en campaña electoral algún tipo de simulacro, varios simulacros, es decir, que este proceso, que este proyecto del voto electrónico se pudiese llevar de forma ordenada, a cómo varios países amigos de la Unión Europea nos expusieron hace más de un año, cuáles eran sus experiencias y las buenas prácticas para garantizar esa seguridad del voto, esa integridad del voto. Nos parece interesante, por ejemplo, que en la auditoría va a ser el TEC de Monterrey, el que va a hacer la auditoría, entonces sería importante hacer la pregunta, y la hago acá públicamente, cuáles han sido los hallazgos, las recomendaciones que la empresa que va a hacer esta auditoría, esta empresa mexicana, esta universidad, ha encontrado, ¿verdad?, en lo que está hasta este momento montado. Es importante darle el espacio también a la Junta de Vigilancia Electoral, donde están todos los partidos representados y cuya misión es vigilar la integridad del proceso electoral, para ver cuáles son esas preocupaciones también. No tenemos que ver como algo menor el hecho de que el voto electrónico por Internet se haya hecho una contratación de la forma que se hizo, donde básicamente se anuló la competencia. No tenemos que tampoco desoír esas recomendaciones que decían, por ejemplo, los representantes de países europeos, donde como Estonia, por ejemplo, o Francia, o otros países que nos decían, ¿por qué se va a dar 30 días para la votación? Lo máximo que damos en nuestros países son 10 días, y no hay ciertas garantías. Entonces, creo que esa parte, y también hasta donde el Tribunal Supremo Electoral puede garantizar la pureza del padrón, y que no pueden haber posibles casos de personas que voten dos veces, porque primero votan en el exterior y después vienen acá y vuelven a votar con otro documento, afuera con el pasaporte, adentro con el DUI. Es decir, hay muchas cosas que aún no están claras, y yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que sentarse con los partidos políticos y abordar una a una esas inquietudes y también de cara a la opinión pública. ¿Desde las facultades que como diputada o la Asamblea Legislativa no se puede llamar a los magistrados para dar un informe frente a ese renglón de preguntas que planteabas? La Asamblea Legislativa lo puede hacer, pero esta Asamblea Legislativa no lo va a hacer, y por eso hay que cambiar a esta Asamblea Legislativa. ¿En tu calidad como diputada tampoco puedes...? Claro que se puede hacer. Desde la parte institucional, obviamente aquí has aprovechado... Claro que se puede hacer, Ernesto, la cuestión es, y tú lo sabes muy bien, lo van a hacer, tiene la voluntad política, la independencia, la capacidad, los diputados y diputadas de la bancada mayoritaria que tienen todo el poder para ejercer ese poder, para ayudar a la gente, para garantizar la integridad de las elecciones, para pedirle cuentas a los funcionarios que han electo, o solo esto, solo van a apretar el botón, solo van a decir que sí. ¿Razón entonces que Claudia Ortiz no tiene confianza en ese mecanismo o en ese rol del tribunal frente al tema de la fiscalización y auditoría que debe tener el botón en el exterior? Antes que decir que no tengo confianza, porque me parece delicado afirmarlo de esa manera. Bueno, plantea dudas de cómo se está llevando a cabo, y con todo el derecho de hacer, exacto, entonces yo invito más bien al tribunal a dar confianza, invito al tribunal a dar muestras de transparencia y de confianza y de una ecuanimidad en la aplicación de la ley electoral, en la aplicación de la constitución, pero solo el hecho de inscribir una candidatura que no es constitucional ya da muestras muy graves también de esa falta de independencia y respeto a la constitución, pero yo invito también a los titulares del Tribunal Supremo Electoral a dar esas muestras de confianza, de diálogo y de apertura a la opinión pública sobre esos puntos que he planteado. Y realmente es la Asamblea Legislativa la que tiene que pedir de forma institucional estas cuentas también. Pero la única manera de que podamos garantizar funcionarios en estas instituciones que hagan una labor independiente del poder es cambiando la Asamblea Legislativa, es teniendo una mejor Asamblea, una Asamblea con diputados que sean coherentes, independientes, valientes y que representen al pueblo salvadoreño y no un pequeño grupo de poder. Tú mencionaste la palabra inscripción también en el análisis que estamos haciendo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opina de esta decisión que tomaron los magistrados para esa inscripción entonces oficial? Mire, mucho se habla de este tema, muchísimo se habla y se pregunta y al final la gran conclusión es que no existe una manera legal de violentar la constitución. Aquí mucho se dice que cuál es el procedimiento, que cuándo hay que nombrar esto y lo otro y al final no hay una manera legal de violar la constitución, punto. Es decir, ahí no hay más que agregar. Bueno, a propósito, el día de ayer se conoció que el Tribunal rechazó todos los últimos recursos de revisión que se pusieron para esta candidatura. Claro, y es creo que lo que lamentablemente se esperaba, ¿no? Pero justamente yo creo que así como en el pasado se acusaba y se señalaba con mucha razón porque yo también estuve ahí haciendo eso, señalando que la Asamblea Legislativa hacía una elección de funcionarios como la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Ética, Procuraduría de Derechos Humanos y la General, y que todas esas instituciones eran elecciones por cuotas políticas, por cuotas partidarias y no una elección donde se hiciera una evaluación, donde se tuvieran los perfiles más idóneos, etc. Esta Asamblea Legislativa lo está haciendo prácticamente igual o peor, porque hoy no hay un acuerdo explícito, pero mágicamente todas las fracciones del oficialismo se ponen de acuerdo, todos dicen que es el mismo candidato y no hay un proceso de evaluación con criterios, etc. ¿Cómo hacer para tener funcionarios que sean más independientes, que se deban a la gente y no a un partido político? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Es cambiando esa correlación, es cambiando la representación y dándole un equilibrio al país. Has hecho a lo largo de estos primeros 30 minutos de conversación y has hecho mucho énfasis de la necesidad que para el próximo periodo legislativo existan elementos de equilibrio para poder tomar mejores decisiones en todos los elementos que hemos tratado. ¿Cuál es tu expectativa con relación a esa realidad, obviamente, que se tiene en este mismo contexto, a partir de la sintomatología o expresión que hace la población en las encuestas y cuál es tu también lectura con relación a esta nueva monenclatura o a este nuevo sistema político con el cual bajarían de la cantidad de diputados que están ahora a la cantidad de 60 diputados como tal. Hablamos de esto cuando regresemos. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. 6 con 58 minutos, 59 minutos ahora cambian nuestro reloj. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Antes de continuar con la segunda etapa de la primera conversación que tenemos con Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, quiero recordarles a ustedes que puede ahorrar tiempo y dinero con PharmaAvalue. Haz tu pedido a través de tu verdadera app del ahorro. Con la opción Yo Paso, tus medicamentos están listos en 20 minutos o son gratis. Así es que desde ya te invitamos a que descargues la aplicación. Descarga ya, disponible también en iOS y también en el sistema Android. Los precios bajos, los 365 días del año en medicamentos, solo en PharmaAvalue. Bueno, continuamos nuestra conversación, Claudia. Decía que, bueno, el énfasis que tú hacías sobre la necesidad de tener una, digamos, una correlación de fuerza que sea más auditora, más fiscalizadora del poder del Ejecutivo en el próximo periodo. Con ese énfasis también planteo y voy a ocupar un poco tu presencia para que me comentes sobre esta propuesta que en tu momento hacías sobre la creación de una comisión de investigación del tema de tregua. Esto se da en el marco de la detención que hizo el gobierno de los Estados Unidos en México de Elmer Canales Rivera, alias El Croc. Cuéntame un poquito sobre esto. Por cierto, el día de ayer también, a preguntas de la prensa, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que si hay que dar explicaciones de ese caso, en su momento se van a dar. Bueno, vamos a estar pendientes, ¿no? Yo quiero decir, para empezar esta parte de la entrevista, que somos el único partido que no tiene un pie en el pasado. No queremos regresar al pasado y vamos, es el único partido que no tiene un pie en el pasado. Y eso nos ha dado la legitimidad, nos ha dado la autoridad moral, la independencia de poder hacer propuestas que representen lo que el pueblo salvadoreño desea y necesita. Y el pueblo salvadoreño no quiere más treguas, no quiere más pactos con grupos de crimen organizado. Y ante ya todo lo que se dijo, ¿verdad?, de este caso y que ha sido bastante sonado, lo que corresponde, lo que correspondía para quienes representamos al pueblo salvadoreño, como mínimo es solicitar que se investigue para deducir responsabilidades, llegar al fondo del asunto y finalmente a partir de eso poder generar cambios, reformas, cambios en las instituciones y también que quienes tengan responsabilidad frente a estos actos la asuman y entonces poder dar un aporte para la solución de este problema tan profundo que hemos tenido, que en parte es el tema de la seguridad. Pero lo que quedó en evidencia con la negación de los votos de la bancada mayoritaria de investigar cuáles fueron los hechos que permitieron la liberación de este líder cabecilla de grupos de crimen organizado, es que son ellos, son los diputados de Nuevas Ideas los que están defendiendo criminales para evadir la justicia. Entonces yo quiero que el pueblo salvadoreño se fije muy bien, se fije muy bien a quienes defienden ellos y a quienes defiende el grupo parlamentario de Vamos, que es la visión que estamos dejando sobre la mesa de nuestro partido y del trabajo legislativo. Ellos defienden al crimen organizado, nosotros pedimos que se investigue y que se le haga justicia a las víctimas. Ellos defienden que se le quite a través de las leyes que han aprobado, que se le quite impuestos a los que ya tienen capacidad económica y que van a tener contratos con el Estado, nosotros pedimos que se le quite impuestos a los alimentos y otros productos de primera necesidad. Ellos defienden, por un lado, que se sigue invirtiendo el dinero de los salvadoreños en el cripto. Nosotros defendemos que no se ocupe el dinero de la gente en ese tipo de actividades y que además se respete cuando sea presupuestado para salud y para educación. Hemos defendido también temas relacionados y bueno, dentro de poco vamos a estar conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que es el 25 de noviembre. Y hemos presentado una agenda de temas relacionados con la protección de los derechos de las mujeres. Una protección en temas de violencia, por ejemplo, que se genere un registro único de casos de violencia para prevenir los feminicidios. Que se destine presupuesto para que existan 14 casas de acogida, una por cada departamento, de manera que las mujeres que están en una situación de violencia puedan salir de esa situación y estar protegidas durante un tiempo por instituciones del Estado, mientras pueden encontrar un rumbo diferente para su vida y la de sus hijos. Hemos propuesto, por ejemplo, recientemente, que se emita una ley especial para el trabajo doméstico, para que a todo ese sector importantísimo, columna vertebral de nuestra sociedad, que son las trabajadoras del hogar remuneradas, se les puedan reconocer sus derechos laborales, prestaciones sociales, seguridad social, salario mínimo. ¿Eso todavía no existe? Perdona que te interrumpa. No, Ernesto. ¿Existe una...? No, 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 no existe. Hubo un énfasis sobre ese tema, no sé si en la Administración Funes o en la Administración Sánchez-Serén. Lo que ha habido, Ernesto, es que es posible cotizar al Seguro Social. Exactamente. Pero lo hacen los patrones que lo desean y los que no lo desean hacer, pues no lo hacen. Porque no se... Tu énfasis va más allá de poder establecer... Exacto, que los derechos, como cualquier otro trabajador, sean reconocidos, seguridad social, salario mínimo, una protección frente a los abusos, ¿verdad? También hemos apoyado al sector de las trabajadoras de maquila. No una vez hemos presentado propuestas, dos veces, porque el cierre de fábricas, el cierre de maquilas es algo que no pasó la semana pasada nada más con la fábrica de Haynes, sino ha pasado en el último año, han cerrado muchísimas maquilas, muchísimas fábricas y lamentablemente en muchos de los casos, creo que no es el caso de esta empresa de la semana pasada, pero en muchos de los casos, dejan a las trabajadoras, en su mayoría mujeres, les dejan sin el pago de sus prestaciones. Y después de haber dado los mejores años de su vida en ese lugar de trabajo, quedan prácticamente en el aire. Y ante la situación económica que tenemos, el alto costo de la vida, los alimentos siguen subiendo de precio, aunque todas las demás cosas, ha disminuido la inflación en los alimentos, eso no ha pasado. Y entonces, ¿qué opciones tienen las personas más vulnerables, las que tienen más necesidad de protección del Estado, mientras el Estado se dedica a proteger a unos cuantos, se dedica a ocupar lo público para mejorar lo privado, y no para hacer lo público mejor que lo privado? A ver, no me quedó claro todavía los alcances que tuvo tu propuesta de crear esta comisión, digamos, de investigación sobre el tema tregua-caso-crop en el marco mismo en la Asamblea Legislativa. Sí. Digo, ¿tiene todos el apoyo para poder llevar a cabo? Y te decía la pregunta, ¿cómo ves este elemento de juicio, que al final, obviamente, traza un debate también en el país muy importante, porque se da en el contexto en el cual el país tiene indicadores diferentes a los que teníamos antes en materia de criminalidad, y por supuesto también bajo el observatorio que se están haciendo de casos muy particulares como el caso del Croc y su detención en los Estados Unidos, cuando debería de estar, de acuerdo a las investigaciones noticiosas, debería de estar en la cárcel. Claro, y es que ya hemos tenido índices de baja de criminalidad antes en el país, pero se habían logrado de una manera que comprometía la independencia del Estado frente a los grupos de crimen organizado. O sea, los alcances de la propuesta es básicamente la creación de una comisión especial para investigar si han habido algunos privilegios que se le dieron a esta persona o a otras personas vinculadas con estas estructuras por parte de funcionarios del Estado para evadir la justicia y que eso se investigue y que se haga llamar a los diferentes titulares de las instituciones involucradas para poder llegar a declarar en una comisión en la Asamblea Legislativa, así como hemos visto comisiones relacionadas a la corrupción de funcionarios de gobiernos anteriores, entonces también para los que están en el poder creo que hay que investigar irregularidades, por decirlo menos, independientemente. Y yo creo que también es lo que aspiramos desde el partido Vamos. Aspiramos a que la regla no sea la inseguridad jurídica, el temor para la población inocente, para la población en general, sino que el miedo, el temor de enfrentar la ley y a las autoridades tiene que ser a aquellos que han cometido delitos, eso es la justicia. Por eso proponemos esto, porque no puede seguir habiendo en nuestro país esa idea de que no todos somos iguales ante la ley, de que puede haber gente intocable y puede haber gente desechable, es decir, no importa que esté en la cárcel, aunque sea inocente, que ahí esté. Eso que está afectando a muchísimas familias, y es por lo que yo hablo, por lo que yo también alzo mi voz, por los inocentes que injustamente están en una detención arbitraria, por los inocentes también, para que la justicia en El Salvador funcione. Y volvemos a lo mismo, para que eso sea así necesitamos una asamblea legislativa diferente, una asamblea legislativa mejor, con diputados capaces, que lean lo que están aprobando, que aporten propuestas, no de un escritorio, sino así como lo hemos hecho con el trabajo legislativo de Vamos, sentándonos con cada sector, los que no tienen escritura de sus propiedades, con las trabajadoras domésticas, con las víctimas del conflicto armado, con los familiares del bloque de personas desaparecidas. Desaparecidas 600 días lleva a la madre de Carlitos buscando a su hijo con la ciencia y paciencia de las instituciones que deberían estar investigando las desapariciones que aún existen, ¿verdad? Y que aún si una persona no ha sido encontrada, sigue desaparecida y sigue el Estado salvadoreño siendo responsable de que encuentre justicia. Entonces creo que todos esos temas muestran qué defendemos nosotros y qué está defendiendo a su vez quienes tienen todo el poder. Y yo creo que es momento también, y yo creo que mucha gente en el pueblo salvadoreño puede ver que aunque hay cosas que le pueden beneficiar en un tema, hay otros problemas. Y las causas de la violencia, las causas de la corrupción, las causas de la inseguridad ciudadana, no se están abordando. Y estamos hablando ahí de la pobreza, de también el alto costo de vida, que hemos presentado muchas propuestas para paliarlo y para apoyar especialmente a las mujeres. Esta es otra de las propuestas que yo te comentaba. Esto ha llamado la atención a muchas personas, especialmente mujeres. Propusimos un beneficio económico para las personas que cuidan a alguien más y que por cuidar a alguien que depende totalmente de ese cuidado, no pueden trabajar las madres de niños pequeñitos, por ejemplo. También las personas que cuidan a un familiar con un alto grado de discapacidad, un adulto mayor que no puede avalarse por sí mismo, o alguien que tiene una enfermedad terminal. Y hay personas que por amor y por un deber también familiar, dedican su tiempo completo a cuidar. Y es factible esta propuesta, perdona que te interrumpa, porque reciente se escuchó de que también pareciera ser que se ha retrasado, se ha eliminado, no sé, el tema del bono de atención a personas de adulto mayor que se tenía. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces hay un poquito de realidad en esa propuesta. Y es que en un momento económico como el que estamos viviendo, el partido vamos a creer que el Estado tiene que servir para proteger la dignidad de la gente y para garantizar derechos a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, también la seguridad. Pero el Estado está ocupando los recursos en pagar deuda y nos estamos endeudando de forma irresponsable. Y se van los recursos para deuda y no para lo que tiene que ser. Es viable la propuesta porque este subsidio que hemos propuesto para las personas cuidadoras que no pueden trabajar, que es de 70 dólares mensuales, es un 20% del salario mínimo del sector comercio y servicios. Es un subsidio que está focalizado en la población más vulnerable con algunos criterios que hemos definido, como recibir el subsidio del gas, no tener protección por el seguro social, no tener ningún tipo de pensión o beneficio previsional. Entonces estamos circunscribiéndolo a la población realmente más vulnerable. Y también hemos presentado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque en su mayoría son mujeres que sufren las consecuencias de una paternidad irresponsable de sus hijos, también que exista una cuota alimenticia mínima, que no pueda ser menor también del 20% del salario mínimo. Que no le digan, señora, con 5 dólares, confórmese, porque nadie sostiene la vida de un hijo con 5 dólares al mes, más bien que el padre, que la mayoría son hombres, ¿verdad? Pero también aplica para las mujeres, se haga cargo de... Esta tercera etapa, y en honor al tiempo, un poco la expectativa como partido frente a ese escenario, sin duda alguna que se tiene territorialmente hablando, ¿no? Cuéntame un poquito sobre ello. ¿Cómo está el partido? Bueno, estamos muy entusiasmados realmente. Hemos hecho un proceso de selección de candidatos, también a los candidatos se les piden antecedentes penales, desde antes de las internas, se les entrevista, todo un proceso. Y finalmente, pues ya se hizo la solicitud de inscripción, conforme al calendario electoral, para 5 departamentos. Santa Ana, San Salvador, La Libertad, San Vicente y La Paz. En estos 5 departamentos llevamos, lleva candidatos y candidatas a diputados, así es. Y las personas de estos 5 departamentos pueden tener una alternativa, pueden tener una opción que no provenga de aquel pasado que de repente mucha gente desee dejar atrás, pero tampoco con las malas prácticas también del pasado que estamos viendo en el partido que gobierna actualmente. La gente ha podido ver desde la Asamblea Legislativa el trabajo que hemos hecho. El trabajo independiente, incluso frente a una mayoría, no nos hemos agachado la cabeza. Nos hemos mantenido valientes y nos hemos mantenido defendiendo estos temas y otros que hemos compartido. Entonces, la intención al ofrecer esta, a tener esta oferta electoral de todos estos profesionales y esas personas. De los temas que hemos hablado son parte de ese conjunto de propuestas en esta Cámara. Claro que sí, esos temas y otros, en materia ambiental, social, etc. Y focalizados en estos departamentos con énfasis en el tema de las diputaciones. Así es. En tema de las candidaturas o fórmulas presidenciales, el partido Vamos ha dejado a libre criterio de su militancia apoyar alguna candidatura presidencial o alguna en particular que podamos conocer esta mañana. Hemos decidido, después de un debate interno de las autoridades y escuchando también que no vamos a apoyar a ninguna de las fórmulas presidenciales que se han propuesto. Y esto realmente luego de un análisis profundo. Y al final nos damos cuenta que el partido Vamos tiene toda la vocación de convertirse en un futuro cercano, en una alternativa para gobernar el país. Podemos convertirnos en una alternativa democrática, independiente, con énfasis en el bienestar social y con énfasis en la justicia social y la dignidad humana para gobernar el país. Pero la alternativa, solo me dejas concluir esto, la alternativa se tiene que construir poco a poco y el bastión de lucha para construir esa alternativa está en la Asamblea Legislativa. Si queremos realmente un país diferente, con todas las condiciones que tenemos, la Asamblea es la clave. Necesitamos una Asamblea diferente y desde ahí hemos decidido enfocarnos a trabajar. Creo que mucha de la población que está decepcionada, porque si hay algo en este país de gente decepcionada de la política, mucha gente puede ver que la Asamblea y esa elección es clave para cambiar el futuro de nuestro país. ¿A Claudia Ortiz o al partido no le convence ninguna de las fórmulas que están participando? Ernesto, yo lo he dicho antes y realmente creemos que para ir a una elección presidencial es necesario primero tener claridad de un proyecto político de país. Nuestra aspiración, nuestro punto de salida y nuestro punto de llegada es la dignidad de la gente y eso pasa por un proyecto de país, por un plan para nuestro país que nosotros sí tenemos y que lo estamos trabajando, estamos en ese diálogo permanente y también las propuestas que vamos presentando desde la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, también presentamos hace unas semanas un recomendable para que se haga una revisión salarial de la planta docente, del personal docente. O sea, son temas de justicia social y son temas de apoyo a la dignidad humana. Entonces, esas propuestas, ese trabajo desde la Asamblea Legislativa y también desde los funcionarios que tenemos en consejos municipales como Wendy Alfaro, que ha estado acá, que es concejal y va como candidata a diputada en la libertad o el alcalde Coca, que con dignidad y a pesar de todas las dificultades está llevando la alcaldía de San Isidro Morazán. Mostramos qué tipo de funcionarios públicos queremos para el país, ¿verdad? Y entonces creemos que hay que poner primero la visión del país y luego buscar correr por un puesto de representación popular para materializarlo y no al revés. Ok, entonces me quieres decir que las propuestas que presentan hoy en este contexto previo a la, digamos, al banderillazo de salida ya como campaña legislativa, que es el énfasis que lleva tu partido, son las que sustituyen precisamente el dar el voto a las fórmulas presidenciales, ¿no? Es decir, llevamos un mes de campaña y no queda claro cuál es el proyecto de país detrás de cada una de las candidaturas, nosotros lo estamos dando a conocer y creemos que el inicio de ese camino, el que vamos a llegar a hacer un cambio en nuestro país, el inicio de ese camino inicia en la Asamblea Legislativa. Ok, el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerte, Claudia, que nos hayas acompañado esta mañana y hayamos podido de alguna manera hacer una valoración desde tu perspectiva, conociendo cómo está el partido, sus propuestas en la Asamblea Legislativa. Vemos que hay un énfasis particularmente sobre el tema de las propuestas y la expectativa que se tiene con relación al resultado de los próximos comicios y el rol del Tribunal Supremo Electoral. El tema es importante, que hemos puesto en perspectiva esta mañana desde tu persona, así que quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros porque nosotros también estamos en ese camino, en esa trayectoria de conocer los diferentes puntos de vista de los partidos políticos y los protagonistas de este proceso. Sí, Ernesto, ha sido un gusto. Gracias por la invitación también. Aquí estaremos siempre que nos inviten con todo gusto y también un saludo a la población salvadoreña en este día jueves. Así es, en efecto, nos vamos a la pausa cuando regresemos. Regresemos, el presidente de CEL y director general de Energía, Hidrocarburos y Minas nos va a hablar acerca de los proyectos y las apuestas que se tienen para el 2024 y cómo cierra este año también. Vamos a la pausa, 7 con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué bueno que usted está desde luego muy activo a través de nuestras plataformas digitales. Es para nosotros un verdadero placer poder interactuar con ustedes y saber de que estamos promoviendo ese debate político como cultura que desde un principio establecemos como una misión. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con el presidente de CEL y director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, presidente de CEL. Gracias a ti, Ernesto, por invitarme, Ibrahim. Bueno, sin duda alguna creo y voy a aprovechar en su calidad como director general de Energía, Hidrocarburos y Minas a hablar de cómo están los precios de la gasolina en la región. Estaba haciendo un examen y veía que teníamos precios considerablemente más bajos en Centroamérica, ¿no? Sí, de hecho... En un comparativo, si lo vemos así. Sí, de hecho ha sido la tercera baja consecutiva en los precios internacionales del combustible. El pasado 14 de noviembre acumula las tres quincenas y bueno, sí, la gasolina es súper, nosotros la tenemos más baja que en toda Centroamérica. Entonces, sí tenemos los precios bastante competitivos en este momento. Ahora, cabe en esta cara, presidente de CEL, de que esto depende mucho de cómo están estas variables o estos indicadores internacionales. Obviamente dependemos mucho del mercado internacional del petróleo, ¿no? Sí, no, claramente, nosotros no somos países productores, nosotros dependemos de muchísimas variables para el precio del combustible. Uno de ellos es que ni siquiera tenemos planta para transformar el petróleo crudo a derivados de petróleo, entonces nosotros tenemos que comprar ya la gasolina refinada. Eso ya quiere decir que no solo nos atamos al precio del barril del petróleo, sino que también nos atamos al precio del refinamiento del barril de petróleo. Y eso hace que fluctúen de una manera compleja los precios del combustible. En este momento tenemos estas bajas porque, bueno, creo que todo lo hemos visto, se redujeron las sanciones a Venezuela, a Estados Unidos está produciendo más, está produciendo más, China bajó la cantidad de consumo, que son los mayores consumidores, ahorita ellos lo han bajado, entonces por eso es esa baja considerable en el combustible. Ahora, eso no escapa a reconocer que, sin duda alguna, que siendo todos consumidores de combustible, es importante establecer parámetros de educación y de formulación de campañas para el ahorro como tal, ¿no? Sí, o sea, el combustible, como la energía eléctrica, como el agua, o sea, dependiendo de cuánto consumamos, así también vamos, va a ser la cantidad de dinero que pagamos por eso, o sea, mientras más ahorremos, obviamente vamos a gastar menos dinero. Ahí la parte nuestra es que se mantengan, en el caso de la energía eléctrica, se mantenga el precio estable, en el caso de los combustibles, por las variaciones, si bajan, bueno, vigilar que se respeten los precios de referencia, que se respeten y no abusen ni las estaciones de servicio y ni tampoco los importadores. Entonces, esa parte es la que nos corresponde a nosotros y ya como usuarios, pues bueno, el ahorro es siempre importante. Bueno, aunque realmente representa un gran desafío hoy con el tema de los congestionamientos y otras actividades que se generan en el contexto de la cotidiana vida que tenemos, ¿no? Bueno, también eso es bueno, mientras más afluencia de vehículos hay, eso quiere decir que la economía está bien. O sea, bueno, lo vimos. ¿Cree usted que es un sinónimo de bien? Sí, claramente, o sea, lo vivimos en pandemia, en pandemia en donde hubo una recesión económica porque todos estábamos encerrados, no había un dinamismo en la economía, mientras que sí hay, porque la gente va a trabajar, tiene trabajo, hay un permanente movimiento en la economía de El Salvador. Ahora, esto tiene que ver también con el tema del subsidio al gas licuado. ¿Se mantiene activo para beneficio de la población? Sí, de hecho el gas licuado mantiene un precio fijo. No pasa de ese precio, que es el que publicamos todos los meses. El gas licuado mantiene este subsidio, el presidente lo mantuvo, nunca va a subir de eso. Y el restante, si el precio fluctúa, lo absorbe el subsidio por medio de Hacienda. Aquí me están haciendo una pregunta, voy a aprovechar un poco y banar la conversación que tenemos frente a esto. ¿Qué tipo de inspecciones se están llevando a cabo? Creo que esto es más de Defensoría y Consumidor, pero me imagino que usted también tiene informe. ¿Qué tipo de investigaciones y fiscalizaciones se hacen? Sobre todo cuando sabemos de algunas estaciones que nos dan a tiempo en el tema del combustible, nos dan la medida correcta, o dice, perdón, la medida correcta para poder, cuando uno consume el combustible en esto. Bueno, de hecho nosotros en las inspecciones sí es parte, en trabajo en conjunto con la Defensoría y el Consumidor, pero nosotros somos el parte del brazo técnico de la Defensoría y el Consumidor. Nosotros somos los que verificamos que la calidad de las estaciones de servicio, la cantidad en las estaciones de servicio, precisamente lo que está diciendo el amigo, hacemos la verificación de aspectos técnicos y de seguridad y el precio de venta, que es el que más nos importa a nosotros. Entonces, ahí a él lo exhorto a que por medio de los canales, ya sea de redes sociales o el 910 de la Defensoría y el Consumidor denuncie la estación de servicio que él dice que le está sirviendo menos. Nosotros inmediatamente lo atendemos y programamos la visita a esta estación de servicio para verificar la denuncia que le está haciendo. ¿Qué dicen los estudios, Presidente, o a los informes que le presentan? ¿Cómo está el mercado frente a ese modelo de inspección y fiscalización que se tiene de estos agentes económicos como son las estaciones de combustible? Bueno, de hecho sí hemos identificado estaciones de servicio que tal cual lo dice el amigo, han servido menos combustible del que tienen que servir. Obviamente ahí hay sanciones que llegan hasta los 100 mil dólares, dependiendo de la gravedad de la falta que haya cometido. Entonces, sí, bueno, hemos tenido más de casi 6 mil inspecciones, son 5 mil 900 las que hemos hecho, en conjunto con la Defensoría del Consumidor. Y bueno, nosotros sí sancionamos ahora si se tienen que respetar, servir con calidad y con la cantidad que se da por el precio que han publicado. Ok. También hay otra pregunta ahí relacionada con el tema del gas licuado. Y como están corriendo de manera en el chat en vivo, pero se hacía referencia, y logré en medio anotar, que preguntaban sobre si se mantienen los precios del gas para el próximo año, sobre todo por la crisis que se mantiene a nivel mundial. Sí, de hecho en este momento sigue vigente el subsidio al gas y sigue vigente el decreto que hizo el Presidente de la República. Y sí tenemos el gas licuado, subsidiado, con un precio fijo. Garantizado desde ese punto de vista. Sí, claramente. O sea, eso nosotros lo estamos verificando y lo estamos trabajando en un conjunto con el Ministerio de Hacienda para que los salvadoreños no pagan del precio fijado que ha establecido el Presidente de la República. Qué bueno. Voy a pasar a hablar a otro tema y tiene que ver precisamente con ya el tema de la generación de energía. Recientemente vimos la inauguración de la central hidroeléctrica del 3 de febrero, que arranca sus operaciones y pues desde luego vienen varios aspectos elementales para poder inyectar dentro del esquema energético nueva energía, nueva potencia y cómo esto se traduce precisamente en un bien para la familia. Cuéntenos. Bueno, de hecho, el 19 de octubre el Presidente Bukele hizo la conferencia en la central hidroeléctrica el 3 de febrero. Bueno, ahí, ¿qué puedo decir? Nosotros logramos en cuatro años hacer lo que no pudieron hacer en 20 y sí trae beneficios a la población tener la quinta central hidroeléctrica de la CEL. Uno es que tenemos más energía renovable, tenemos una planta que inyecta 60, que tienen una capacidad instalada de 66 megavatios, que está a plena carga ahorita porque se puso obviamente en el momento en que arrancó era invierno, entonces esto se tradujo en un 14% en disminución a la tarifa eléctrica. Y es precisamente porque tenemos energía renovable, porque está funcionando una nueva planta hidroeléctrica. Esto, bueno, ahora ya no son las utilidades de la CEL, se hace para que de verdad llegue un beneficio al pueblo salvadoreño. No es que antes era para Cajachica, siempre lo he dicho y siempre lo mantengo. Antes un presidente de CEL tenía 35 mil dólares de Cajachica, o sea, hoy no existe eso. Hoy sí va para el mantenimiento de las plantas, hoy sí va para el cambio de la flota de vehículos para los... ¿Millones de dólares serían, no miles? 35 mil dólares, solo la Cajachica. Solo la Cajachica. Sí, liquidable, eso era lo que tenía antes el presidente de CEL. Ahora ya no existe eso, no hay un gasto discrecional de mi parte, por eso también lo certificamos con la ley antisoborno, perdón, con la certificación antisoborno. Todo esto se traduce en la frase del presidente que nosotros la vivimos y es que el dinero alcanza cuando nadie roba. Ahí está la prueba. Terminamos ese proyecto que ha sido un lío por muchísimo tiempo y una fuga de dinero de parte del país por muchísimo tiempo. Hoy ya está funcionando y con beneficios para la gente. Esto bajó el precio, de hecho lo anunció el presidente, ¿no? Exactamente, bajó el precio inmediatamente. Ahora el precio de la energía, pues, por norma, por normativa, cambia cada tres meses. Había, sin la puesta en marcha de la 3 de febrero, había incrementado un 9%. Al poner en marcha la 3 de febrero, se vuelve al precio anterior y adicionalmente un 5% más, o sea que realmente la tarifa es un 14% menos, solo por la puesta en marcha de la centralidad eléctrica 3 de febrero. Ahora sí se traduce en las obras del Estado para el usuario final. Ahora, presidente Decel, el tema, y no habíamos tenido la oportunidad de conversar desde la inauguración y ver cómo logró este proyecto que obviamente generó mucho debate, en cuanto a su transparencia, cómo se venía en la historia, a lo largo de la historia haciendo, cómo se logró, cómo se encontró y cómo se logró de alguna manera concretar ya la obra, que sin duda alguna representa un hito importante en cuanto a la generación de energía renovable, como estoy viendo. Número uno, con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, de toda la institución. De hecho, todos los colaboradores de Decel, todos participaron en volver a revivir ese proyecto, o sea, era un Frankenstein, era un muerto que no tenía… Estaba abandonado completamente. Era un desastre, no solo el tema del abandono, sino que también era el tema del desorden financiero, pero también era el tema del… o sea, de hecho, por ahí he visto un par de publicaciones tontas que dicen que tenían un avance del no sé cuánto, o sea, perfectamente puedo demostrar que no es así. Adicionalmente, creo que son patadas de ahogados, ya que está terminado el proyecto, venir a hablar de cómo estaba de parte de la oposición es tonto, cuando no lo lograron terminar. Entonces, era un desastre completamente, en medio de conflictos legales, en medio de conflictos financieros, en medio de un montón de cosas. No solo era el tema del abandono, sino que también era el desorden, desorden administrativo, desorden financiero, o sea, era un Frankenstein. ¿Era un litigio? ¿Todavía está? Todavía existe el litigio. Sí, existe. Hablamos un poquito de esto y en componente de la parte operativa de esta nueva central hidroeléctrica 3 de febrero, la cual, como usted bien lo plantea, pues logró reducir considerablemente, creo que el 14%, el 14% del precio de la energía eléctrica. Bueno, una pausa, 7 con 40 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Recuerde usted en nuestro número de WhatsApp, ahí en la parte inferior de la pantalla de su televisor, para que nos pueda aportar con sus preguntas a nuestro tema que estamos teniendo esta mañana con Daniel Álvarez, presidente de SER y director general de Energía y Hidrocarburos. Decía que en el caso muy en particular de la central hidroeléctrica 3 de febrero, hay componentes importantes que también no solo se reflejan en la baja del precio de la energía, sino también en la forma operativa y también del tema del litigio, que en su momento fue uno de los grandes problemas que habría que, digamos, desenrollar. Sí, bueno, en la parte operativa de la central, bueno, orgullosamente, la hacemos con tecnología de punta. La podemos manejar desde una tablet, como lo vieron el presidente, desde un botón puso a funcionar la central. Todo lo hicimos lo más moderno. Desde una tablet se controla todo ese monstruo de maquinaria, digo monstruo de tecnología. Sí, de hecho, eso es un orgullo, porque la central es, bueno, podemos en sitio poder ver algún problema y controlarla desde la tablet, que la tablet es un reflejo de la casa de máquinas y la sala de control. Entonces, esto sí es bastante innovador. Tenemos el último escada, o sea, porque ya adicionalmente que las otras plantas ya las estandarizamos, o sea, todas tienen el mismo nivel de tecnología. Y de los sistemas ya nuevos, porque eran una ensalada, no íbamos a tener a la 3 de febrero con la última tecnología y las otras con esa ensalada de que tenían el sistema escada, uno del 99, otro del 2005, otro de, o sea, no se podía. Entonces, sí, operativamente es muy eficiente la central hidroeléctrica 3 de febrero. Ahora, ahí estamos viendo esas imágenes a la hora de la apertura. Todo eso con un solo botón, digamos, en términos de tecnología, ¿no? Sí, desde la tablet se puede manejar la apertura de compuertas, se puede manejar el caudal ecológico, se pueden manejar las turbinas, se pueden manejar las compuertas del vertedero, se pueden manejar las compuertas del túnel, se pueden manejar las compuertas de la cámara de carga. O sea, sí, realmente es un orgullo poder decir que la central hidroeléctrica 3 de febrero cuenta con la última tecnología. Ok, ahí hay una pregunta del público. ¿Es cierto que CEL tiene su propia distribuidora? Si es así, ¿no es una competencia de leal? Bueno, creo que lo está haciendo alguien que está en AES o está en el sur, porque en realidad sí, CEL tiene su distribuidora. Se llama distribuidora eléctrica Cucatlán. No, no es competencia de leal porque es del Estado. Y adicionalmente, pues, lo permite la misma normativa y la legislación nacional, así que no. Así que debe ser, creo que, algún gerente de OAS o de del sur. Ok, aprovecha un poco en el contexto de la ya culminación de la época de invierno, ¿no? ¿Los embalses cómo quedaron con todo esto? Que es el, obviamente, es la gasolina con la cual se mueve el recurso renovable de las hidroeléctricas, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito sobre ello. Los embalses, ya al final, con las últimas tormentas que hubo, se logró tener niveles óptimos, sobre todo en Cerrón Grande, que es nuestro embalse más significativo. Guajoyo no llegó a sus niveles máximos, pero en realidad la generación de Guajoyo es poca, históricamente es poca porque su capacidad instalada es menor, pero de ahí por los demás embalses están funcionando, como deben de funcionar a final del invierno, con la última tormenta que hubo, logramos tener mejores niveles de caudal, porque el invierno fue muy seco, no habíamos tenido agua, el efecto del niño, que realmente afectó la región completa, que eso fue causante de racionamientos en Honduras, causante de precios elevados en Guatemala, causante de varias cosas. O sea, El Salvador tuvo esa protección de la estabilización de los precios y los embalses en este momento, gracias a Dios, nos vino agua al final y logramos llenar Cerrón Grande. O sea, nos queda la cantidad suficiente para mantener vigente la operatividad y precios, si queremos ver desde el punto de vista del... Sí, de hecho sí, podemos aguantar esperar el siguiente invierno, adicionalmente logramos esperar a que entren otros generadores, como la biomasa, que ya en la época C que ingresa biomasa, de hecho ahora el sector energético está muy sólido, bajo la sombría de la dirección, pues nosotros vemos y velamos precisamente que se cumpla la baja del 14%, trabajamos de la mano con todos. A ver, me dicen que tenemos otra pregunta en producción. Buenos días, Ernesto. El fenómeno del niño, a propósito de lo que estamos hablando, nos va a afectar hasta junio del otro año, según autoridades de medio ambiente. ¿Esto no afectaría el funcionamiento de la central? En realidad, tanto hay tres centrales hidroeléctricas que son centrales de invierno, pero están conectadas entre sí, o sea, la 3 de febrero está sobre el río Torola, su caudal no sólo depende de la lluvia de El Salvador, sino que también depende de la lluvia de Honduras, entonces sí hay cálculos, bueno, si el fenómeno del niño afecta a toda la región, obviamente va a afectar a todos. En el caso de la 5 de noviembre y de la 15 de septiembre, estas cuando genera Guajoyo y cuando genera Cerrón Grande, estas también en la misma agua se turbina en las otras dos centrales. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer eficiente ese proceso, por eso es que logramos sostener la generación con el fenómeno del niño y no tuvimos los problemas que tuvieron los países de la región, o sea, lo volvimos eficiente. Sí puede llegar a tener problemas, pero tiene que caer cero agua, si con el caudal de este año, pues se generó, con el caudal de este año, pues la tenemos ahorita funcionando a plena carga y las demás centrales están trabajando como se calcula que va a durar el agua hasta junio. Ok, interesante. A ver, cuéntenos un poquito ya en honor al tiempo, cuáles son las apuestas, cuáles son los estudios que se tienen, porque sin duda alguna el tiempo, mediante el tiempo va transcurriendo, la demanda va creciendo, ¿no? Bueno, pues vuelvo a... Cuéntenos un poquito sobre los estudios que se tienen, las predicciones, las apuestas. No, de hecho la demanda, ahorita hemos tenido picos en demanda, sobre todo en dos eventos específicos. Sí, se cubre, o sea, a donde hay apagones, a donde hay racionamiento, a donde hay incremento, a donde no, o sea, sí, esa es la muestra. Entonces tuvimos picos de demanda y estos fueron en los Juegos Centroamericanos y en el evento de Miss Universo. Esos picos de demanda se cubrieron perfectamente. Entonces eso nos dice que estamos con la capacidad para poder soportar un crecimiento de la demanda a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y hay planes para tener, de hecho nosotros tenemos la suficiente capacidad instalada para cubrir la demanda propia. También durante la crisis del niño, nosotros fuimos el único país que exportó energía eléctrica, todos los demás estaban cerrados. Nosotros sí disminuimos la exportación para cuidar el recurso y que no nos subiera el precio nosotros salvadoreños. Pero lo demás que era caro, o sea, iba para los países de Centroamérica que no tenían la misma forma en que nosotros estábamos haciendo las cosas. O sea, ahí está la prueba de que tenemos la capacidad. En el caso del CIEPAC, ahí se comprueba la necesidad de tener ese ente regional para poder de alguna manera garantizar cualquier tipo de reserva y cualquier tipo de cobertura de necesidades que puedan existir. Sí, de hecho el CIEPAC es un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas en el sentido de cómo compartir y cómo garantizar recursos en una región. Lo he visto en Sudamérica, lo he visto en otros lados, que el modelo de CIEPAC es muy bueno. Ahí lastimosamente el tema es la red de transmisión. La red de transmisión ha sido abandonada por muchísimo tiempo. La red de transmisión nadie la invierte, y estoy hablando a nivel centroamericano. Nosotros estamos bien protegidos en ese sentido. Tenemos una muy buena red de transmisión, pero para el CIEPAC tenemos capacidades fijas, pero es fortalecerlo a los cinco países centroamericanos, cosa que se está trabajando para haber de mejorarla. Y ciertamente esa competencia de precios entre los países es muy buena, es sana. Por eso, dependiendo de la política interna, podemos apoyar a países que tienen apagones, o nos pueden apoyar en dado caso nosotros tengamos problemas. No los tenemos, pero si lo hubiese, pudiesen vendernos a nosotros. Es interesante, ¿verdad? Es como una especie de garantía de cualquier tipo de situación que se presenta. Para la Unión Centroamericana, entonces eso... Aparte de ello, ¿no? Me piden una pausa comercial, 7, 52 minutos. Regresamos un poco con las conclusiones. El tema de la matriz energética, cuando yo le preguntaba sobre más proyectos a impulsar, obviamente cómo ampliar y depender más de la energía renovable que estar dependiendo del búnker que en su momento, a lo largo de la historia, lo hemos tenido. ¿Cómo estamos ahí con esa matriz energética? Voy a hacer una pausa y regresamos un poco y en las conclusiones de los proyectos o perspectivas que tiene ser como tal. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7 con 53 minutos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para concluir y conocer cuáles son las, digamos, proyecciones y cuáles son los proyectos importantes que se trazan en esa visión, digamos, del ente estratégico de la energía en nuestro país como es CEL y a partir o tomando como punto de referencia el tema de la matriz energética. El siguiente es. Bueno, la matriz energética, orgullosamente tenemos casi un 80% en renovables, solo el 20% en búnker, esa es la generación prácticamente. Esto no quiere decir... ¿Cuánto es de búnker? ¿Cuánto es lo que dependemos del búnker? 20% en la generación eléctrica. El 80% es prácticamente renovable. Solo la CEL, su capacidad instalada es el 50% y son tanto geotérmica como hidroeléctrica, son renovables. Adicionalmente, ya pronto vamos a inaugurar un parque fotovoltaico en Talnique, que de hecho se está reconvirtiendo, INE, que es la empresa de búnker de la CEL, la estamos reconvirtiendo en renovables y ya pronto está por terminar el primer proyecto fotovoltaico del Estado. Ya van a decir también que estamos haciéndole competencia a Bósforo, pero bueno, también vienen... Nosotros sí le vamos a apostar a las energías renovables. Nosotros estamos haciendo estudios para poder construir un parque eólico marino. Son a nivel de estudios, queremos ver, porque sobre tierra tenemos poco viento, lo tenemos en la parte alta de Metapan, pero podemos ver que en la costa podría ser un buen lugar para poner parques eólicos. Y en este punto, perdón que lo interrumpa, cuando usted me dice que ya van a cuestionar el hecho de que entra a convertirse la INE de su parte de búnker, hacer energía, a producir energía renovable, yo me pregunto, ¿es competencia del Estado ser un facilitador o ser un competidor más para el mercado privado? El Estado no es un competidor. El Estado es lo que ha demostrado durante estos cuatro años que en momentos de crisis son los que soportan la crisis. Aquí no se está quitando a nadie, no se está compitiendo con nadie, el Estado no tiene utilidades, el Estado entra cuando hay una crisis, en donde no puede cubrir el privado. ¿Por qué? Porque el privado cuida utilidades, el Estado cuida al usuario. Entonces, no es competencia. Simple y sencillamente, la CEL no necesita utilidades altas para hacer un parque fotovoltaico. El parque fotovoltaico lo que va a venir a hacer es estabilizar la tarifa. Entonces, no es que sea competencia, es totalmente diferente. Entonces, no sé por qué lo mencionan de esa manera. La CEL ha existido desde siempre. Y antes no decían que era competencia, porque le ponían la bota en el cuello. Hoy ya no. Esa es la diferencia. En donde utilizaban a la CEL para que los privados ganaran más. Hoy ya no es así. Esa es la diferencia. Ok, interesante. Un poco en la conclusión del proyecto de la renovación y de la apuesta que se tiene en esta parte. ¿Qué me decías? Sí, de hecho nosotros vamos a hacer, de hecho hay un problema que ha sido por generaciones que no es difícil de resolver, que es el jacinto acuático. Estamos viendo cómo generar energía eléctrica con el jacinto acuático. Vamos a pasar a niveles de estudio. Vamos a ver si se puede transformar en biomasa para generar energía eléctrica. También sería una alternativa. Estamos viendo también, dándole continuidad a los estudios para la energía con las olas del mar, que ya tenemos un estudio de que sí se puede, que lo hicimos con el gobierno de España. Ellos también nos van a seguir apoyando y vamos a seguir estudiando la alternativa, porque en realidad sí tenemos un oleaje muy estable en el cual puede ser una fuente de energía renovable alta. Adicionalmente vamos a terminar de hacer más eficientes las centrales hidroeléctricas que ya tenemos y dejarlas todas. O sea, yo creo que en las cuatro anteriores también tengan una tablet y la pueden manejar desde una tablet. Entonces vamos a hacerla de poder llevarlas hasta ese nivel. Adicionalmente vamos a ver si se puede construir otra central hidroeléctrica, puesto que ya vimos que el agua soporta mucho el precio de la energía. Qué interesante. Bueno, el tiempo se nos agotó, son las 7 con 59 minutos. Presidente de CEL, quiero agradecerle que nos haya permitido esta mañana actualizarnos con este tipo de información que sin duda nos pone en perspectiva para saber que como país estamos siendo muy competitivos en el tema de precios y sobre todo también sobre la visión, como usted bien lo dice y cierra su intervención, de nuevos proyectos de beneficio para la población. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias a usted por invitarme. Gracias. Recuerden, este día es el Día Nacional de Oración. Busquemos cada uno desde nuestro propio aposento, ese momento íntimo para conversar con Dios. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.